En un emotivo acto que unió a toda la comunidad, la comisaria número 106 del barrio San Pedro celebró un oficio religioso en honor a Santa Rosa de Lima, protectora de los uniformados. Estamos celebrando la Santa Misa aquí en nuestra sede policial. Agradezco a la comunidad eclesiástica por haber aceptado esta invitación, porque bien sabemos que una Eucaristía es propia de un templo, de una capilla. En este momento el padre aprobó trasladarlo a todo su equipo y celebrar la misa aquí en la comisaría con la comunidad entera, con la comunidad educativa, con el sector privado, público y la comunidad civil. Todos han aprobado y aceptado esta invitación y gracias a Dios lo hemos llevado con muy buena participación de la gente. Es una forma de demostrar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Santa Rosa de Lima por haber interceptado siempre en nosotros para que nuestro servicio sea, por supuesto, de calidad. Y gocemos de ese don que le caracteriza a Santa Rosa, ¿verdad? A Santa Rosa de Lima, tener ese don de servicio, de vocación hacia las personas. Como sabemos que el servicio policial requiere de una vocación para que nosotros lo hagamos con convicción, esta noble tarea en beneficio de la comunidad. Bueno, oficial senador, también el respaldo de la comunidad, digamos, un día hábil, tres de mañana, mucha gente vino, ¿no? Y gracias a Dios, por eso le dije desde el principio que estoy emocionado y agradecido al mismo tiempo. Llevo cuatro meses en esta comisaría realizando gestiones, tareas preventivas, llevando en cuenta la hoja de ruta diseñada por el mismo señor director de policía. Y mira que esta tarea que estamos desempeñando día a día está siendo aprobada de una forma de decir verdad por la comunidad entera. En demostración a eso, la cantidad de personas que concurren día de la fecha a compartir con nosotros este día muy importante. La celebración se convirtió en un símbolo de esperanza y protección para los presentes.